y el envidioso lo que no puede hacer lo critica, lo quiere dañar, lo quiere destruir yo sigo con mi mismo mensaje porque es el que he entregado en 32 países que he estado gracias a Dios soy políglota, hablo varios idiomas, soy bilingüe y no lo digo por petulancia ni los hablo por estos medios por humildad porque sé que hay personas que directamente no pueden tener el mismo alcance que yo tengo porque desafortunadamente sus vidas, sus caminos en lo largo de la vida no han sido los mejores pero Dios todopoderoso y equivalente ha mandado al hermano Sebastián Santeros el espiritista de la nueva era, repite conmigo yo creo, yo puedo y lo voy a lograr soy hecho por Dios y Dios no hace basura, soy imagen y semejanza de Dios y lo voy a lograr recuerda que el espíritu de la Santa Muerte de la Niña Blanca extermina a nuestros enemigos y por medio de la urna de Benedicto te hago una ayuda para que tú consigas suerte, amor y economía es una urna espiritual especial fabricada en vidrio de ataúl de una persona que ha sido directamente enterrada, se utilizó por 24 horas y ahora lo tengo en mi poder para hacer trabajos, por eso todas las cadenas de oración están entrando a esta urna marca ahora mismo mi teléfono 313-820-3375 313-838-5822 y triunfa en el campo espiritual atiendo a puerta cerrada, sigo con mi misma historia porque lo que hace la mano derecha no lo debe saber la mano izquierda que maluco es hermanos, que todo el mundo sepa que usted entra a un lado que usted entra al otro, no entra con fe, llama con fe, hago trabajos a larga distancia regreso el amor de su vida, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado a tus pies, amarrado, comiendo en tus manos como cordero manso te doy número para que ganes con la lotería de hoy soy espiritista, soy secretista, soy orientador social si tú no puedes venir por X o Y razón, llámame 313-838-5822 consúltame, rompe las cadenas que te impiden ser feliz logra el éxito tú eres una persona valiosa, importante para mí sin ti, este programa carecería de todo sentido este programa fue creado y hecho para ustedes recuerden que yo no les ofrezco lujos ni les ofrezco cosas súper elegantes en mi consultorio porque soy una humilde persona, un humilde ser humano que traigo misterios, soy un misionero soy un desprendido de las riquezas te ayudo para que las tengas pero yo cumplo mi meta que es entregar el bienestar a la sociedad no permitas que tu hogar, que tu noviazgo, tu relación se destruya por brujería, chismes, enredos o terceras personas las personas espirituales no hablamos de nadie porque no necesitamos por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús los quiero muchísimo en cantidades alarmantes los llevo dentro de mí les hablé yo, Sebastián Santeiros con la voz del alma www.sebastiansanteiros.com o .co o .com.co recuerda 313-838-5822 trabajo a puerta cerrada